que riquísimo se ven estos chicharroncitos de pargo pargo alazán vean nomás cámara por favor enfócame ahí mira dijo el gato cámara y en vivo y a todo color desde el árbol de la felicidad de aquí de aquí de aquí de aquí hasta los chicharrones de pargo chula desde el árbol de la felicidad así es gracias a nuestro amigo juan carlos guerrero sorceda como propietario y aunque el cuñado en california así es y aquí ensalada ensaladita que voy a preparar de verduras y con hambrita que hay que comer gordo échale cañas al tercio cachacho claro que muy buena tu pregunta esto viene siendo un pargo alazán caray cuáles son los sainos y los moros los que se dan en estero este normalmente se da más en aguas profundas que es en alta mar o sea los otros son sainos así es y este es alazán también sale el moro mira quiero mostrarlo este peso aproximadamente 2 kilos 300 gramos este pescado fíjate que no pudiamos encontrar pero bendito dios dios me dio donde podíamos hallar y hasta ya me fui y allí dos nada más no había más hoy tiene suerte me dijeron hay esto y nada más dámelo para lo que los quieran que vas a ser marisquero con ellos me pregunta que me lo vende no sabes que es desde ayer traigo la idea se me antojó sacarles la pulpa pero con todo y la piel por eso lo estoy descamando como podrán ver esto parece que no pero ay aquí es donde está toda la chutama en la piel del pescado en la pura camañanga si entonces lo voy a escamar todo para quitarle la pulpa el filete y hacerlo chicharrones chicharrones lo voy a hacer chicharrón y también voy a freír lo que es el carapachi ya quiero aclarar algo en muchas partes le llaman chicharrón a lo que es el cuero del cuero del puerco de nosotros aquí en esta región se le llama chicharrón al al que hace de lonja exactamente y por obvio del tipo de cuadritos que se hacen y que también se fríen se le llama al de pescado al de pesca exactamente y aquí le nombramos por chicharrones a este guiso que vamos a hacer aquí quiero decirles quiero decirles algo este este vídeo nos lo recomendó que lo hiciéramos nuestro amigo juan carlos guerrero sauceda así es de jon que el cuñado en tijuana va a california cuando ocupen tractopartes para sus camiones no duden en llamar y aquí lo traemos bueno ahí le vamos a dejar este vídeo con mucho gusto desde el árbol de la felicidad y que la verdad como si ha leído en unos comentarios también ya nomás se dedican a comer hagan algo de receta ahí les va esta nueva receta fácil fácil y porque no venimos hasta acá hoy queremos decirle a toda la gente que se cuiden mucho por favor la verdad que sí anda muy dura la situación ahorita con la variante del tan diecinueve voy a pegar muy duro de la cob y diecinueve una nueva variante que se llama delta queremos decirle a toda la gente que se cuida mucho porque está atacando duro macizo y parece que a los jóvenes así es muy duro a los jóvenes así que por medio de este vídeo plebes que les podemos decir pues hay que cuidarnos a nosotros pues ya nos pegó y pues bendito dios nos dio la fortuna dejarnos vivo de nuevo para seguir pues haciendo vídeos y lo que sabemos hacer y pues informar que la verdad como me dijo el médico el que estuvo atendiendo los cuando nos pegó el cob y nosotros marisquero hay que decirle a los chamacos a los jóvenes que se cuiden porque la verdad esto es esto está brotando y este brote está pesadísimo eso fue lo que me dijo y pues la verdad que está calijo está mal y pues voy a ponerle una lavadita aquí a la tabla y para empezar a sacarlo porque hay muchas clientes y si no no para empezar a sacar lo que es la pulpa del pescado lecho bueno pues se llegó la hora de sacar la pulpa oye gorda que onda está gordito también tiene panza de uvary está bien alimentado está gordito como dijo el gato tiene panza de uvary lo invitamos al gato que va a venir pero ojalá y venga creo que la fifi no lo dejó tanto que lo quiere la fifi al gato mucho lo quiere bueno el gato el gato a la fifi la quiero un chiringo y está bien es su esposa qué bueno qué bueno que lo quiere pues es su esposa su esposa y no la quiere pues es su esposa qué gordo que me iba a preguntar o qué no 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 chulita chulada aquí tiene las vísceras ahorita se las voy a quitar pues está con la temperatura normal de ahorita que en este calor que tenemos a 39 38 grados más o menos estamos oye gordo que no es más puro marisco te comes tú no no también me gusta de todo el alimento la pizza no te gusta fíjate que ahorita que hice la pizza el otro día se me antojó comprar una lencho llegué y le dije a la muchacha ya no voy a comer marisco este día y ya a la orden se le ofrece algo muchacho me dice gracias por los muchachos le dije yo la muchacha se le ofrece algo oígame si mi hija le dije así tráeme una pizza pero que le dije grande una medianita para mí solo le dije así muy bien de que le quiere que sea peperoni le dije yo y si también dice la muchacha oiga se la partan ocho rebanadas perdón le digo en ocho rebanadas la quiere no 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 mi hija en ocho rebanadas no le dije dame en cuatro le dije así es que en ocho rebanadas se me hace mucho y no me la voy a acabar y en cuatro pues sí y me quedo mirándome la muchacha amigo y porque en cuatro me dijo pues son cuatro pedazos y me lleno bien con eso le dije con ocho son muchos y si me la partes en dos pues me voy a quedar con hambre le dije mejor en dos en dos con razón le dijeron eso en el otro video con razón la mera verdad ahora ya entendí ya entendí muchas cosas a ver que sigue que chula de pulpa no venga que sigue ay si le entendieron a lo que dije ahorita pues ahí está ay dejen sus comentarios dejen sus comentarios es que la pichera mediana pero si las hacían ocho pedazos se me hacían muchas rebanadas y entonces me las dijeron cuatro me las ponía a gusto y hicieron dos me va a quedar con hambre ay no me lleva me lleva el aire chula bueno aquí está la pulpona ya previamente limpiecita sin espinas y sin nada vamos a hacer los trozos para hacer los chicharrones mira con todo y el cuerito para aquellos que sepan y entiendan de esto esto es la chutama del pescado el cuerito ese que está ahí mira y los que no entienden para que sepan pues para que sepan exactamente Lorenzo mira lo vamos a hacer así de grandecillos mmm y no crees que va a dejar mucho que en estos chicharrones que llevan ay traigo el sazonador del taco loco si no vas a echarle más y lo voy a roncar en harina y ahí lo voy a echar a frío ok mira ponla a ver aquí tienen las pinitas hay que quitársela quítala vamos a tirar por aquí hay para si llega un cliente un gatito ahorita ahí andan varios ahí andan varios ay me espantos ahí por favor los las no invitaron aquí tengo el palo de selfie por favor ya ve mira este si es palo de selfie ya ve para que vea este si es palo de selfie que no nomas está dióquilo ahora con la lluvia con los con los este con los vientos le corta bracitos al árbol y los aprovechamos así mira aquí tiene una buena espina este mira esto es muy importante quitársela que es esa? esa espina que tiene lo que es en la coyuntura en el en la nuca como decimos nosotros ahí del mira esta grande le cae en la nuca ay exacto mentira gordo parece que no rinde no? solo pescadito vea es que cuando vayan a pedir chicharrones de pargo que se los hagan así en este estilo ey díganle ey con el cuerito que tenga el cuero por favor descámalos y van a ver que van a decir ey que razón tiene el mapache tráeme el sazonador de tacos loco Lorenzo ahí esta por favor ahí esta ahí esta la salta el sazonador si y la camañanga revuelta así es esto lo vamos a ir sazonando a ver quítale el taponcito ahí quítale ay no más mira no ocupas más para que lees el buen toquecito y sabor a todas las comidas que prepares con el sazonador de mi compa el taco loco a ver le voy a abrir por el otro lado ah si pues si se me esta poniendo charrascaloso que fue lo que no sale pues que bárbaro se te muera todo como lo hacemos como el chiste espina aquel te acuerdas que bárbaro hay mas cosas de 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 ahí lo vamos a dejar así pero ya lo dejó bastante bien ahora que voy a hacer le voy a quitar la víscera a este pescadito para empezar a a prepararlo todo se le tiene que quitar la víscera a huerto bueno una vez ya estando limpiecito las vísceras hay que hacerle unas cortaditas para que? porque esto se va a ir al disco muy importante hacerle rajaduras por aquí por dentro miren para que agarre la sal ay espántame la gordo por favor bueno ay gordo ahora si le sale ahora si ahora si no le vamos a negar la masa al perico te di listo ahora si esta perro una vez mira ya te di no y ahora si ahora si listo cachetealo cachetealo yo y mira ahora si listo a lavarme las manos a lavar las tablas hay que alistar el fogón ya eso ya está listo ya a ver oye no había visto esto yo mira mira lo que es la naturaleza mira de que el camino que tienen marcado aquí mira ya mira y aquí ya bien caray que cosa bueno este chilón verde se lo vamos a poner ahorita en el aceite para que suelte sabor aquí tenemos acá tenemos los aceites echa el aceite gordo ahora vamos a usar este de la vieja escuela con dos litros con dos litros echa echa que es el tercero dos echa los tres echa los tres no le nieguen nada más al perico gordo que hubo ahorita que se caliente le vamos a agregar estos chileno chileno ajay porque me gusta el sabor el sazón que deja en el aceite y para ajo para si si muchas me preguntan echaste ajo mariscaro para eso está esto el sazón del taco loco ya trae mucho ajo mucho ajo trae ándale con dos que lo pongan echa los chiles de una vez después no se van a calentar ahorita va a calentarse el aceite bueno en lo que el aceite se va calentando Lorenzo vamos a a proceder a proceder a lo siguiente mira este es el carapazón esto es harina el carapazón el caparazón el caparazón el caparazón o caparazón el carapache digo yo carapazón miren lo voy a bañar tantito de harinita esto lo puedes hacer también en casita si quieres y si no déjalo naturalito aquí va a estar esto así bañadito con harinita agarra un dorado que elegante que voy a hacer miren también voy a hacer lo mismo con esto ya ves que dice ay que pone huevo no no ocupas el harina está enharinado y la harina y la harina bendito Dios está muy fuerte el aire aquí si no estuviera haciendo aire no estuviéramos cocinando oh del calor que hermoso quedaste blanco bueno no para nada hay suficiente aceite hay suficiente aceite hay tan bañaditos de harina ahí los van a ver ahorita que estén en el aseícito friéndose que van a quedar elegantios ahí está ahí está así vienen harinados ahí está muy bien muy bien este es azujale esta cabeza gordo cuál dale gordo sabes sabes gordo que van a quedar lorenzo es el aceite todo lo que da ahí es nada más el tiempo que se llevan si no sé es lo que limpiarlo hacer todo eso porque ya una vez están dos limpiecitos o la vez están con el aceite hirviendo agarrando polvo el aceite mira quiero aprovechar para mandar un saludazo a Oscar Mario Valverde y a su amigo Brian Mora Ureña salud salud bien mira los bonitos se están poniendo ahorita vas a ver ahorita vas a ver si no tiene buena vista si ya vale se llegó la hora de acarlo quiero mandar un saludo al canal Cocinando con Antonia ¿eh? hace unos momentos mandó un mensaje por ahí quiere hacer una colaboración con mucho gusto claro que aquí lo esperamos esperamos no tenemos el gusto de conocerla pero la vamos a conocer con mucho gusto muy bien así están quedando los chicharros miren ahora sufocame para acá sufocame para acá hay que fray eso hay que fray eso hay que fray eso adoración si nada si 在 v psychologists patrón trosh rincos esto es lo que le falta nada más un estilador por un lado ese disco está más perro lejos más perro que más de 4 lejos chécate ve como quedó el dorado que quedó este chasis cuando gordo fíjate bien vamos a encaramarle los chicharros para ponerle unas verduras que voy a preparar ahorita aquí vamos a acomodar las verduras porque no los chiles estos que están fritos ahí también ¿te gustan gordo? el limón ese de mí va a estar muy bueno en una mordida hay que probarlo nomás y ya ¿cómo la ves? bueno esta no pasa nada ¿te gustan los tomatitos gordo? claro ¿eh? ahora que ya es ahorita vas a ver hay muchas invitadas pues que ni modo estamos en el tiempo de ellas pues o sea ¿qué vamos a hacer? nosotros estamos donde ellas están habitando y ni modo ay ni modo espérate espérate que me falta esto de greñol de greñol claro que sí de gordo mira mira a la cebolla hombre para mi hermanita por favor Lorenzo ¿dónde están? búscame ¿por qué no nos dejas? rájita ¿dónde están? ¡así me hablan! ¿por qué no me dicen aquí estoy gordo? mira ¿qué? ¡sal! háblame una de esas por favor la que quieras ahí la que quieras mira fíjate ¿qué voy a hacer? ¿cuánto vale ese platillo? espera a este lado esto dile la verdad ¿cuánto costó el pescado? el pescado me costó 200 pesos más las verduras más todo esto fueron 300 pesos con estas verduritas esto pero pero fue lo que costó aquí para hacerlo ¿no? ya si te arrimas en un restaurante y todo te sale como como 700 pesos me parece esto ay como los 700 pesos parece que yo he visto que vale 360 pesos el kilo ¿cuántos comen con este? mira ¿sí? ¿sí? también te dije gordo que arranca el cincho y no tengo uñas ¿cuántas personas comen con esto? la verdad si son del pelo del gordo aquel del hecho son dos del mío son tres la verdad y si te hemos equivocado pues miren aquí la receta del pargo este pargo al asán como quedan los chicharroncitos sin mucho geckere echenle su salecita pimientito y todo eso y bañito en harina y así quedan su chilito que debe ser ahí frito en el aceite para que le dé buen sabor cebolla desgrañada ya le que quiera si morada o blanca en este caso nosotros cocimos la morada porque se nos hace menos fuerte y mucho más buena rebanitas de tomate y que le nos debe faltar aquí traigo una salsa también ya preparada licuadita para esto y pues para aquellos que vayan a comer que no han comido muy buen provechito aquí está la salsita hay acompañamiento y la taquera ahorita ahí ya lo mostramos ya que estamos taqueando bueno pues se ha llegado la hora para que nos digas que no sirve el pano de selfie no 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 que pares uy 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 muy violento se sube mira si tú lo quieres con mayonesa prepáratelo con mayonesa y si no pues naturalito nosotros lo vamos a poner así miren un taquito de chacharrón es que ese es el buen el cuero mira de que sirven los chiles que tú pones a freír para esto que le puedes poner para esto tengo esta ensalada aquí mira y tengo mira hombre que bárbaro con esto chulada chulada chuponcito vamos a ponerle así voy a ponerlo acá este voy a agarrar este que está aquí miren limoncito para terminar yo le voy a poner de la roja para mi gusto ahí está y ahora sí con permiso dijo monchito voy a pasar a retirar a quitarme el cubrebocas para los que no han comido van a comer muy buen provecho en casita mmm para que quijar un mejor un mejor llégale 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 nuevamente un video más y aquí del árbol de la felicidad yo creo que no vamos a salir fuera porque está dura la situación está dura la situación hay que cuidarnos y pues ni modo hay que quedarnos en casita hemos tenido muchas invitaciones fuera y la verdad le estamos pensando mucho a mi compa Necho nos vamos a quedar aquí así es ya pasamos por la situación y no queremos que se repita provechito para todos buenas tardes y buen provecho oh no respeta nada qué no 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 Gracias.